Hemos recibido cientos de cartas y cientos de mails de todos nuestros queridos amigos de la comunidad amarilla, felicitándonos y haciéndonos sugerencias y recomendaciones para que este safari crezca cada día más. Hoy nos place mucho compartir con ustedes este safari número 100. Ya hemos hecho 100 safaris y esperamos haberles sacado más de 100 sonrisas. Bienvenidos una y 100 veces más al safari del Parlante Amarillo. Carnaza. Más de 100 artistas fueron convocadas para participar en un encuentro acústico que se llevará a cabo en Valparaíso, Chile. Se trata del quinto encuentro de rock carnaza que será del 16 al 19 de noviembre. Esta versión tiene una característica muy especial y es que sólo participarán mujeres. Es por eso que se ha denominado país de creadoras y entre las 25 que fueron seleccionadas tendremos el gusto de escuchar voces como las de María Fernanda Carrasco, Javiera Mena y Colombina Parra, entre muchas más. Lo mejor de todo es que ustedes, sin importar el lugar en el que estén, van a poder estar allí, gracias al Parlante Amarillo, porque lo transmitiremos vía streaming y se escuchará como un gran coro celestial femenino. Que aunque tú y yo lo prometimos en el río, todos los motivos me dirigen a empresa del fin. ¿Plástico de resina? Cientos de rizos se han enloquecido con la propuesta que viene a continuación. Esta es una banda de punk visual postnuclear bogotana llamada Resina Lala. Ellos están presentando su más reciente producción titulada Influjos Plásticos. Canciones como Chatarra, Mi Salto Mortal y Anoche harán latir nuestro corazón a 100 por segundo. Fábrica Mexicana. Los objetos que nos rodean tienen un alto impacto en nuestras vidas y hacen parte importante de la cultura de un país. Y es por eso que hay más de 100 historias alrededor del diseño contemporáneo en México. Allí durante cuatro meses en el Museo de Arte Moderno estará la exposición Fábrica Mexicana Diseño Industrial Contemporáneo. Hay que ir a verlos. Gérmenes. Cientos de Gérmenes se han gestado en Sevilla, España. Y algunos han sobresalido como estos cuatro chicos que se juntaron, se dedicaron al punk rock y crearon su banda Gérmenes. Ellos se reactivan y proliferan presentándonos su álbum de descarga libre y nos levantamos. a gozar con 13 tracks y expandir los Gérmenes por el mundo entero. Queremos que sepan que ustedes constituyen el 100% de nuestras motivaciones para traerles siempre lo mejor de la música, la cultura y el video. Y es por eso que queremos enviarles 100 agradecimientos a todos nuestros aliados. A MSN, a Radiónica, a Prana, a Colciencias, a los blogueros, a los amigos, a los artistas y a los amantes de la música en general. Sí, 100 veces para todos. Hasta la próxima. Música 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 Música